hola a todos y bienvenidos al canal bueno estoy con lari y hoy me va a estar haciendo unos minutos y algunos masajitos en la espalda para descontraestructurar un poquito así que vamos a arrancar el vídeo si lara quiere hablar para hablar y si no se dan solo sonidos así que espero que lo disfruten y Gracias. 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 Gracias.